¡Oh Dios de mi alma! ¡Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión! ¡Nádate aparte de mi corazón! Noche y día pienso yo en ti Y tu presencia es luz para mí Sabiduría, sé tú de mi ser Quiero a tu lado mi senda correr Como tu hijo, tenme Señor Siempre morando en un mismo amor Riquezas, valas, no anhelo Señor Ni el hueco al lago de la adulación Tú eres mi herencia y tú mi porción Rey de los cielos, tesoro mejor ¡Oh Dios de gloria, de triunfo! ¡Oh Dios de gloria, de triunfo al final! Déjame el gozo del cielo alcanzar Alma de mi alma, oh dueño y Señor En vida y muerte, sé tú mi visión ¡Oh Dios de gloria, de triunfo al final! ¡Oh Dios de gloria, de triunfo al final! Gracias.